Tuyo y tuyo seré, no permitas que pierda la fe, el maligno me quiere robar, pero tuyo y tuyo seré. Me dio a conocer su camino, custodia y una fe en medio, me dijo tú sigue el sendero, no temas que yo soy tu Dios, yo soy tuyo y tuyo seré. No permitas que pierda la fe, el maligno me quiere robar, pero tuyo y tuyo seré. Los cielos conocen la suma, de cuantos compro el Salvador, entre ellos mi alma es hallada, cual prenda de su tierra amor. Por eso ni hoy ni mañana, a otro yo debo servir, y ser mi existencia en mi todo, Señor solo a ti, solo a ti. Yo soy tuyo y tuyo seré, no permitas que pierda la fe, el maligno me quiere robar, pero tuyo y tuyo seré.